El Coro de Cámara Lux Eterna Como música coral mexicana Y de algunos otros países Seguramente las van a reconocer Para ustedes desde Quintana Roo Laudateum 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 La 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 Aleluya A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, los de adelante corren mocha y los de atrás se quedarán tras, tras, tras. Una mexicana que flota vendía, si huele a chavalcano, melón y sandía, arcoñita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás. Verbena, verbena, jardín de Matatena. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, por aquí pueden pasar, de la mar, de la mar. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, de la mar, de la mar. De todos mis hijos que le årim, víbora de la mar, de la mar, de la mar, de la mar. liberoso miedo, por aquí pueden pasar, con todos mis hijos que los de atrás se queden en solder a la mar. ¡Aplausos! 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 Mama, yo quiero saber que tome son los cantajes que los encuentro en adelante y los que no conoce Con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago Tierra soberana, son de la Loma y cantan en llano Ya verán, no verán, mamá, yo soy de la Loma Pero mamá, yo soy de la Loma Pero mamá, yo estaba alejando, mamá, yo soy de la Loma ¿De dónde serán, mamá? Que me las quiero aprender Ellos son de la Loma y los quiero conocer Vamos a ver, sí, señor Aplausos 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 Abel de jara, fresca del río, sonir palomas, tu caserío. Guadalajara, guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La, 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 la. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Colomitos de caros. 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 Ay, ay, ay. Ojitos de agua, hermanos. Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como en las tardes, en que la lluvia desde la loma y rosacía, las casas afoan. Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. la 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 dadá Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Canto Latino y es una compilación como de 20 cantos de América Latina que seguramente ustedes van a reconocer este año, Canto Latino. Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie el cielito lindo que a mí me toca No se lo des a nadie el cielo lindo que a mí me toca Un par de ojitos negros, 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 negros Soy hermano del mundo de las casas y las cosas Y del sol, y del sol, y del sol, y del sol Llegando está el carnaval, caradeño michoeligal Llegando está el carnaval, caradeño michoeligal La quebrada, ojira, cuanta la pena Habla, hojira, cuanta la pena Llegando está el carnaval Nadie me ha visto salir si no fui yo. Por la que cosa más linda no hay pena de grasa caerla, mi vida. Y hay pena que pasa cuando se va a caer. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Por la que cosa más linda vamos a dar, en aquel tiempo me toca a mí y después de la respirada. Debo alejarme de la buena muchacha. ¡Gracias por ver el video! ¡Pues hay cosita linda, mamá! Anoche, anoche, soy contigo, ¡cuándo ver! ¡Mi abuelo, me abuelo, me abuelo, me abuelo, me abuelo, me abuelo, bello, me abuelo, cantando a su vez, me abuelo el bailo, me abuelo, cantando a su vez, Aromas de mis toras que en el pecho llevaban. Y cuando bailaron, chaval, 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 chaval. Y cuando bailaron, huejas se enamoraron. Se enamoraron de asunción. Gente viene, gente va, para mandar la canción. La madre tiene una cita en rosas del cabezón. Hablemente uno de ellos. Queda el fondo de mis toros estos cabezones, guan, chaval, chaval, chaval. No sueño. Para bailar la mamá, ahora necesitas una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba. Trabayas de pasión. Trabayas de pasión. Chao, parampam, crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, una, dos y tres derechita, crece desde el pie. Crece desde el pie, crece desde el pie, crece desde el pie. Sé mi cual, la voz de las estrellas de luz, a la fin, los mirarán pasar, y un rayo, mi Señor, el sol, aranito en tu pelo. Luz y herrada curiosa, mi verón, que eres mi consuelo. Vamos a ver, sí, Señor. Aplausos. Aplausos. Nuestro agradecimiento a cada uno de los coros que el día de hoy participó en este séptimo festival internacional. Camerata Vox Lumini, coro universitario de Acapulco, Guerrero, y Lux Eterna de Cancún, Quintana Roo. Aplausos. Gracias por ver el video.